hola qué tal a todos y bienvenidos otra vez a este nuevo vídeo yo soy jose flores y pues les voy a mostrar una pequeña configuración de red la cual hice para la institución educativa en la que estoy porque pues bueno muchas veces cuando se ponen redes inalámbricas en este caso pues cuando muchos usuarios tienen el usuario la contraseña muchos alumnos muchos profesores o personas externas pues se satura además de que pues no todas las antenas soportan más de 25 o quizá 30 usuarios concurrentes ya que si llegan a estar más pues el mismo acceso inalámbrico pues tiende a trabarse como coloquialmente se dice caerse entonces pues no es muy muy redituable no en esta institución se compraron unas antenas que después déjenme ver si les puedo pasar el modelo donde soportan hasta 250 usuarios ciento de 150 hasta 250 usuarios entonces se pusieron cuatro redes de estas perdón cuatro accesos inalámbricos de este tipo y pues bueno en la escuela se está probando no como ven yo he sido un poco entusiasta de pfsense como router firewall y trae precisamente una solución para controlar los accesos a esta red pfsense trae por default una cuestión que se llama portal cautivo el cual permite organizar y tener de manera ordenada el acceso inalámbrico es decir las antenas no necesitan tener una configuración de un usuario y una contraseña para repartirlos a todos sino que se deja abierta el portal cautivo se encarga de crear un portal o bueno en este caso yo creé el portal para acceso y este portal pues ya al autenticarse con el usuario en este caso el alumno y la o profesor o personal administrativo de aquí de la institución le da acceso a la red inalámbrica como ven yo tengo aquí el pfsense del servidor montado tengo en este caso bueno ya viene por default el complemento que es el portal cautivo pero hay que depender de otro que se llama free radios entonces radios es una tecnología para este precisamente autenticar usuarios en una red y que se puedan comunicar de esa manera no ahora tengo aquí el internet y el internet tiene habilitada esa opción entonces al tener habilitada la opción da acceso al usuario y posteriormente lo reparte no a través del switch ya sea por red inalámbrica o por una red cableada que en este caso bueno se utiliza pura red inalámbrica entonces éste ya se distribuye los usuarios ven un inicio de sesión ponen su usuario su contraseña y acceden este usuario y contraseña pues bueno se obtuvo de un sistema en el cual aquí entran para ver sus calificaciones en el caso de los alumnos y de los profesores para insertar las calificaciones evaluar a los alumnos y así puedan tener su promedio y de los administrativos pues algunos tienen cuentas en esta en este sistema para poner las materias dar de alta en materias encuestas manipular todo no y de este lado como ven yo tengo una base de datos porque porque bueno free radios depende de una base de datos para obtener esos usuarios y esas contraseñas entonces tengo aquí yo lo puse de hecho en mariadv pero también se puede poner en postgres en oracle sqlite sql server entonces bueno yo utilicé mariadv y en este servidor de hecho está externo se puede hacer la conexión que fue lo que me sorprendió que no solamente local porque de hecho aquí en el en la institución pues ya no me daban otra máquina para implementarlo y ya no hay espacio tampoco en el site bueno mucho espacio entonces optamos por ponerlo en internet no entonces se comunica la base de datos con el free radios hace la autenticación y le da acceso al usuario tengo da los radios da los radios es un sistema gestor para que yo si quiero introducir otro usuario otra contraseña o le quiero poner límites de ancho de banda límite de hora de sesiones todo eso bueno lo vamos lo van a ver poco a poco lo pueda yo hacer no entonces como ven aquí pues tengo este pf sense está trabajando de hecho ahí tiene los bloqueos que les había puesto de pf locker ya los afine un poco más tienen los dns bueno que no todos sirven no entonces los tengo que quitar algunos solamente los he estado probando y este tengo aquí lo que es este da los radios que es el panel de control es un administrador de radios reporteador también puede decir a qué horas accedió un usuario a qué horas se salió este con qué cuenta entró cuáles están activos todo eso no la honestamente no lo he afinado bien porque este hay mucha documentación que no he leído todavía al 100% y bueno y también acepta pagos es decir que si ustedes implementan un sistema para tener internet con sus usuarios si ustedes hacen planes de 15 30 días 7 días de un día donde cobran desde un peso mexicano hasta 100 pesos porque todo un mes tenga internet cerca del área donde está lo pueden hacer y se conecta con paypal de hecho no bueno tiene todas esas opciones y por este otro lado no tiene nada que ver con pf locker pero este también se instala en pfsense y me ayuda a monitorear que todos los usuarios pues estén dentro del rango que se les dio no cuántos total de bytes han descargado o descargado cuánto tiempo de duración han estado ahí no entonces ya me ayuda a identificar los servicios a los cuales se conectan porque este están en un en una red pues institucional no entonces no hay que darles también todo el ancho de banda ya que se puede saturar y la antena no lo soportaría entonces prácticamente también por eso se hace la administración desde aquí no y bueno pues más adelante les voy a mostrar el portal cómo lo hice cómo lo implemente que hay que hacer primero y paso a paso porque si la configuración de free radios honestamente yo tuve que leer mucha documentación tanto de la página oficial de free radios la página de pf locker que se dedica a free radios y está un poco revuelta entonces para aterrizar todo esto tuve que mezclar y llegar a una conclusión de todo esto aplicarlo y pues obteniendo el resultado que que pues bueno ya ya es como está funcionando entonces prácticamente pueden conectar su pf sense a las redes inalámbricas dejarlas abiertas o redes cableadas dejarlas abiertas sin usuarios y contraseña y quien va a tener la administración es daloradios junto con una base de datos que es mariadb y se la pasa a pf sense para autenticarlos entonces sobre todo es para redes inalámbricas entonces se pueden conectar dispositivos móviles computadoras de escritorio con red inalámbrica o tarjeta de red al igual que las computadoras portátiles y otras redes no entonces por eso hice este pequeño diagrama y espero les guste más adelante pues ya nada más me organizó bien y sacaré un vídeo de cómo configurar todo esto porque si es algo revuelto y pues para que todos lo tengan ahí presente ya cualquier duda me la hacen saber en el canal y pues les agradezco por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente